Problemas más comunes en este vehículo Recalentamientos excesivos Y falla todo el sistema electrónico Generalmente tiene problemas en su sistema de refrigeración Si no falla el radiador principal Tenemos problemas con este que es el radiador de calefacción Quiero documentarles esta fallita De que Como que se reinicia El Android CarPlay A ver, dale otra vez Pare El soporte De tren delantero Se quebró Vamos a poner la lamparita para que se pueda ver bien Y aquí arriba Podemos fijarnos Retén de cigüeñal papá Afuera Porque hay mucha gente que está realmente Sufriéndola con este auto Y hay mucha gente que tendrá un Tigo 2 Pro Que aquí salió como pan caliente del 2022 Uno de los más vendidos Y luego 2023 menos 2024 mucho menos Porque la gente ya no quiere Meterse en este problema A pesar de que digan que es su garantía de por vida Y toda la cosa Que dentro de este modelo No está dentro de esto Exacto Pero eso justamente te iba a decir Este modelito no No está en el tema de la garantía de por vida Antes que salten por ahí Una llamada Es que no Este vehículo no En el tema de garantía de por vida Claro Pero bueno Aquí te lo vamos a decir Sí, exactamente A ver La falla más común que presentan Sobre todo este tipo de modelos Es la rotura del radiador Y pasa de hecho O el daño completo del radiador Eso sucede A menos de los 30 mil kilómetros Y hay que decir que es difícil De poder retirar 30 mil kilómetros Imagínate lo que es cambiar Un radiador a los 30 mil kilómetros Y yo que tengo mi carro Con más de 10 años Imagínate Exactamente No molesta Pero 30 mil kilómetros Es como decirte Un año y medio de uso También tenemos por ejemplo Sobre todo problemas De que hemos visto también En la YAC T8 Por ejemplo Que lo vimos Y fue un gran problema Porque nos damos cuenta Que muchos de los autos chinos No pasan por un riguroso Este Proceso de calidad Proceso de calidad Estándoles de calidad Y eso se ve a que Las piezas están Mal acopladas Mal ajustadas Se desuendan ¿No es cierto? Otro de los temas Que se quejan mucho Son los sonidos En el T2 Pro Mi auto suena Suena feo Y es porque ya se desacopló El tema del F delantero Como pareciendo a lo que pasó Que desgraciadamente Eso hay que decirlo Puede causar un accidente grave Es que sea algo sencillo Y también tenemos El problema del embrague El embrague Como sabemos Los autos chinos Menos de 20 mil kilómetros Por ahí Betiste Y boom Se te fue Y ya Bueno Hay que decir Que es un riesgo De seguridad Y obviamente Los problemas Que dan con la banda De distribución Obviamente la banda De distribución Como hemos visto Es una parte Del sistema Como tal Que tiende a dañarse Si el resto Si el resto de partes Funcionan mal Y hemos visto En muchos videos Y personas Que han tenido Este problema Que por ejemplo Se tiende a dañar Sobre todo Porque alguna pieza Está mal ajustada ¿No es cierto? Porque hubo alguna Parte que no está Funcionando adecuadamente También Porque el dueño No le pone Como hemos visto El carburante Que tiene que poner El aceite Que tiene que poner Y además Han claro Otro de los problemas También que es muy común En este auto Que es La fuga de aceite La fuga de aceite En este auto Te va a acompañar Toda su vida Es como si estuviera Desangrándose El pobre auto Así que Es uno de los grandes problemas Que también va muy acoplado En los problemas De la banda Es decir Llega a los 50 mil kilómetros Y te va a decir Viejo Estoy cansado Estoy cansado Jefe Contigo Sin ti Este auto Se va Se va a manchar Ahí el tema De la fuga de aceite Y sobre todo También Hemos visto Que Realmente No presentamos De ese video Porque últimamente Hubo rondando Un señor De aquí De la CR4 Que tuvo un problema Con la transmisión Y uno de los problemas Que presentaba La versión pasada Era el tema De la reversa La reversa No entraba Y en pocos kilómetros Ya no entraba Poco kilómetro Que los autos Este señor Tuvo un problema más grave Tenía que cambiarle La transmisión Por completo Le hicieron esperar Más de 6 9 meses Y que ya le traían El auto nuevito 20 mil kilómetros Imagínate Que te compres Un auto nuevito Y que ya no vale La transmisión Y te digan Y la tienes que tener Estacionado Porque el carro Ahí Y lo peor de todo Es que creo que El señor Le ha dicho Vea sabe que En 9 meses Le llega su carro Su transmisión Lléguenle nomás A la casa Lléguenle nomás Entonces el señor Le tiene parqueado Ahí esperando Que le den la transmisión Creo que ya le solucionaron Porque el video Se realizó por completo Y el video Ya fue retirado Yo creería sobre todo Que aquí los estándares De calidad están fallando Porque sobre todo El auto se ve Que sobre todo Tanto piezas Como fabricación No están a un nivel De que uno podría decir Puedo yo confiar En la producción De este auto Porque tanto Las jugas de aceite El problema Con los empaques Por ejemplo El daño del radiador O el daño De soportes Del tren delantero Desacoples Que se desueldan Las partes Esto es algo común De los carros chinos Lo hemos visto En la Jack T8 Lo vimos también Un poco En la Chang'e Unity En el tema también Que pasa del tema eléctrico Y Pues volvemos A lo mismo De los chinos O sea Lastimosamente Los autos chinos Y por qué Le ponemos a este Como uno de los autos Quizás uno de los peores Autos chinos De los más populares Porque es uno De los más vendidos O sea Un Chang'e Unity O una Jack T8 No tiene la dimensión De compra Que este carro tiene El Tigo 2 Pro A nivel Latinoamérica Se vendió Casi como Pero dijo Chang'e Chang'e ni siquiera Está en el top 10 De las marcas más vendidas Si de eso siempre O sea Que Perú y China O sea Cherry Cherry Lo que ha hecho Es bajar en los precios Traer menos equipamiento A diferencia de lo que Venden en China Amigo Te voy a decir Mi conclusión rapidito Verás Aquí Dos factores Elementales Que se juegan en la vida Prácticamente Con el Cherry Tigo 2 Y el 2 Pro Que prácticamente Todo esto Engloba en una sola palabra Es un facelip Que es un facelip Prácticamente Rediseñan la parte exterior Pero conservan Todo su material interno Me refiero A motorización Asistencia Es todo Esa es la misma cosa Más bien es complicado Porque al agregar ahora Una pantalla de contenimiento Que está bien Pero le agregan Una pantalla de contenimiento Sistema de sonido Tableto de instrumentos digital Ahora Se te dejó El tableto de instrumentos digital En negro Te jodas Te lo dice Se te fue Pero el punto También cabe aquí En que si es que Están compartiendo El mismo motor Y no le están diciendo Al consumidor Que este vehículo Tiene una relación De comprensión De compresión Alta Pues automáticamente También vas a tener Problemas en el motor ¿Ya? Cosa que no es solo De los cheos ¿No? También Chevrolet Kia Hyundai Y todo O sea Ahí sí Es papelito Para todos Y que Si van a hacer eso Hay mucha gente Que me dice ¿Pero cómo van a pedir Que les digan Que les den un papel Para que puedan usar No pídanles Eso es obligación Si el vendedor Les dice Que hay que poner esto O que les van a dar Hay gente que se queja También que dice A mí me dijo Que me van a dar Este Una No sé Una carta Una Gran carta De amor ¿Cómo es la canción? Escribe mi amor Por favor Y ahora sí Entonces No Que les dé El vendedor les dice Les voy a dar las luces LED Les voy a dar tal cosa Que les pongan el papel Que está eso Porque luego el vendedor Ustedes ya compran el carro Los detenimientos gratis Por ejemplo Pasa la gente Les dan los detenimientos gratis Llegan Y dicen No El precio es este ¿Cómo? Pero si el vendedor me dijo Que yo tenía A ver ¿Tiene firmado? ¿Tiene firmado? No tiene ¿Y el vendedor qué lo hace? Oye No a mí no hace una bajada Oye Es que tú me haces de acuerdo Ciertas cosas Y me haces poder triste Loco Es que a mí ya me ha pasado No Es que a mí ya también me ha pasado A mí A mí me ha pasado Una vez esta edad Es tan grave En un detenimiento En una casa comercial Se me Me Se me Me Desapareció mi tapacubos No Que yo no llegué Que yo llegué sin el tapacubos Me dijeron No siquiera el tapacubos A mí me hicieron gastar 300 dólares Es para extender una garantía Y después me dijeron Garantía Nosotros garantía ¿Dónde? ¿Dónde le ferió? ¿Dónde? ¿Dónde está faltando la garantía? ¿Le ves? Pero si ustedes me dijeran Pero muéstrame el papel ¿Dónde está? Claro Muéstrame usted ¿Dónde está? Lo único que yo sí quiero Recalcar aquí Es que si ustedes ven Algo súper chévere Que dice Ofertón O la oferta Ven Atrás Ven Cómprate en este momento Este vehículo Fantabuloso Y sensacional Señores Alerta roja Alerta roja Señores Porque esos vehículos O son de depresiones pasadas O pueden tener Fases O pueden tener problemas O ya no salen en el stock O se quedan con el stock Del año Son muchos factores No estoy diciendo Que pase esto Y el consejo de esta Y yo creo que con eso El consejo también sería Es Si van a comprarse un carro chino La bomba de tiempo Es comprarse chino Y con banda destrucción Sí Ese sí Por eso es que este auto Está dando muchos problemas Primero ¿No es cierto? Aparte todo lo que tiene El problema de refrigeración De todo Pero Oiganle Cuando ustedes vean un carro chino Y vean que tiene banda destrucción Yo No recomendaría comprar nunca Un carro chino Con banda destrucción Y peor usado todavía Gracias por quedarte hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Gracias!